El Gobierno de México alista la apertura de una nueva estación migratoria en medio del desierto de Chihuahua, 72 kilómetros al sur de Ciudad Juárez. El nuevo centro para retener migrantes surge como alternativa a casi un año del incendio de las instalaciones del Puente Lerdo, que dejó 40 migrantes muertos. La estación será ubicada en las ruinas de lo que fuera la aduana interna de Juárez, y que quedó abandonada desde el 28 de noviembre de 2013, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto decidió eliminar varios puntos de revisión fiscal paralelos a la frontera con Estados Unidos. Con esto se busca resarcir un pendiente en Ciudad Juárez, que ha sido el epicentro de la migración de México y Centroamérica hacia Estados Unidos, y que quedó sin estación migratoria desde marzo del 2023 con el fatídico incendio. Es evidente que el flujo migratorio es históricamente extraordinario, no se ha dado este flujo en el mundo. Están caminando 102 millones de migrantes en el mundo. Las instalaciones ahora mismo se encuentran completamente abandonadas y vandalizadas sin mobiliario e incluso han sacado el cableado de los muros. Por el momento no se han dado más detalles sobre las adecuaciones que se necesitarán hacer en las viejas instalaciones de la aduana. Solo se señaló que buscan a la empresa que hará la reconstrucción.